La Neta Noticias presenta Los políticos que nos arruinaron las canciones, parte 1 Las campañas electorales pueden llegar a ser muy entretenidas, sobre todo cuando los políticos se esfuerzan, bonito, por conquistar nuestro voto. Pero a veces les pasa la mano y, como en este caso, les da por arruinarnos hasta las canciones. Raúl Rulo García En 2015, el candidato a diputado federal por el PAN invitó a sus simpatizantes a bailar al ritmo de El Cerrucho. Rulo, el rulo, trunfemos con el rulo, el rulo. Francisco Sánchez Zavala Desde Yacapíxtla Sí, hogar de la deliciosa asesina. Sánchez se hizo famoso y no por sus iniciativas, sino por su canción de campaña y por las burlas que le hicieron los cibernautas. Yo quiero votar con mis amigos por el PAN Yo quiero certeza de que se vaya la violencia Yo te invitaría a apoyar con tu familia Todas las semanas, durante toda la campaña Roberto Borges No, no solo se robó el dinero de Quintana Roo, también se robó una buenísima canción, típica del antro. Apoya a Beto Vamos con Beto Con Beto Manuel Pozo El candidato por el PRI a la Alcaldía de Querétaro en 2015, seleccionó una de las canciones más emblemáticas del grupo Queen para su campaña. ¿Le habrá hecho gracia al buen Freddie Mercury? Gente trabajando y un Querétaro mejor ¡Pozo presidente! Diego Leiva No solo arruinó la canción con su letra, parece que quería desde entonces ser el rey de esta lista Y le agregó unas que, bueno, nos dejaron con dolor de ojos Mira por qué te lo decimos ¡Ese! ¡Apóyeme! ¡Soy su candidato de Acción Nacional! ¡Guáchenme! ¡Que voy para Diputado Federal! Yo soy, yo soy, yo soy, Diego del Pan Yo soy, yo soy, yo soy, de Acción Nacional Lo peor es que ni con sus acciones borrarán estos osos Políticos, recuerden que el Internet no olvida Esto es La Neta Noticias